Música Amigos sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña En el programa de hoy vamos a continuar hablando sobre las etnias Estas etnias que deambularon en nuestro territorio en todo el oriente boliviano Como ya hemos dicho en anteriores programas el oriente boliviano se compone de Santa Cruz Ven y Pando y parte de la parte baja de la paz eran considerados el oriente boliviano Hoy vamos a hablar de la región de los Itatín Aquellos Itatines que fueron los que la historia se indica como los que asesinaron a Ñuflo de Chávez Conocados La región Itatín Se halla poblada por tribus guaraní conocidas como Itatines Se considera los actuales Paitaviterá como sus descendientes Según alguno antropólogo el grupo de origen guaraní sea el origen de los guarayos Entre 1513 y 1564 un número considerable de guaranís de Itatín Migraron en búsqueda del Candiré en la llanura al oeste del río Paraguay La migración de los asunceños que encabezó Ñuflo de Chávez en 1564 Llegó con 3000 guaranís de Itatín Los que asentó a 30 leguas antes de llegar a Santa Cruz de la Sierra la Vieja Fueron servidores abnegados del capitán español durante cerca de dos décadas Al que habrían ajusticiado por su deslealtad Diego de Mendoza arrasó con todos los pueblos de la comarca Luego que se acusó a estos de haber asesinado a Chávez Según informes del siglo XVII Los Itatines eran un grupo de los denominados Chiriguanos Que se encontraban constantemente en guerra y se ubicaban a 40 leguas de Santa Cruz Y que buscaban ir a juntarse con los Chiriguanos ubicados cerca de la ciudad de La Plata o Izucre La palabra Itatín significa Itapiedra Itín Contracción de morotín Blanca Es decir, piedra blanca Al estornudar y toser expulsamos partículas de saliva con alta carga viral Capaces de ingresar a tu cuerpo Convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias Como el coronavirus Para prevenirlas, cuando estornudes o tosas Cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo Si tienes las manos sucias, evita tocarte ojos, nariz o boca Lávate las manos con abundante agua y jabón Durante 20 segundos Y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias Protégete del coronavirus Protégete del coronavirus El десяso que están en cuenta con farmers Cerradosierten con Troyes El rey Cuatro El azar Beethoven El azar El azar Antifam